Y hasta aquí Alonso Escalante y bueno, pues el Cervantino inminente. En el Teatro del Bicentenario que empieza actividades el viernes con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Así es, el viernes arrancamos actividades Cervantinas del Festival Cervantino del Teatro del Bicentenario, pues con un concierto maravilloso, un programa que presentará la máxima agrupación artística de nuestro estado, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con su nuevo director artístico, el maestro Roberto Bertrán Zavala. Y pues presentando un programa, ya decía, que me parece que es de los programas que son por una parte muy interesantes y por la otra también muy disfrutables, un programa que tiene contrastes conceptuales muy ricos. Mal era en León, hace tiempo que no se toca, ¿no? Así es. No sé qué registro tengas tú, pero... No, la verdad es que yo supongo que hace varios, varios años. Y mira la orquesta reforzada, porque pues... Para hacer esta obra particularmente, la Titán, que es la Sinfonía Número 1 de Mahler, se necesita una orquesta con una sonoridad, una amplitud en las secciones de la misma, más reforzada, así es que sí viene con las secciones Reloaded, algunas más fuertes. Y bueno, el primer número de este concierto será la muy bella, muy interesante y muy brillante obra de Mendelssohn, que es el concierto para violín, que es un concierto de gran virtuosismo para el solista, en este caso la solista. Es muy romántica. ¿Qué le estamos viviendo? Es muy romántica. Es una obra de una gran belleza. En este caso la solista será pues una artista joven del más alto nivel, ahora a nivel mundial. Es la italiana Francesca Rotte, y que pues es ganadora de muchos concursos, los más importantes a nivel mundial. Debutó a los 7 años de edad, estamos hablando de una artista fuera de serie. Así es, y bueno, pues esperamos obviamente que esta, que ha sido una de sus grandes creaciones... ¿Cuántos años tiene ahorita ella? No lo sé, pero... Pues está muy joven, esa vida es el año pasado. Es muy joven y muy guapa, por lo que podemos ver. Realmente un placer. El rato va a ser para los UD y para Beltrán también. Sí, seguramente estarán trabajando muy duro para hacer este programa, y yo estoy seguro que conociendo el nivel de compromiso de ambos, de la propia orquesta y del maestro Beltrán, estarán ofreciendo un concierto fuera de serie. Sí, abren con Mendelssohn y luego... Y después, justamente la Sinfonía Número 1 de Mahler, La Titán. Dos obras. Que son dos obras perfectamente sólidas, una y la otra. Mahler, como ya decías, es muy interesante porque seguramente hace mucho tiempo que no se presenta en León. Y bueno, esta que es, aunque es en el catálogo de Mahler, la primera sinfonía, se sabe y se puede apreciar por el nivel de madurez, el discurso melódico, armónico que despliega en esta obra, pues obviamente no se trata de su primera sinfonía, y ahí se sabe que hubo algunos intentos previos, por los cuales llega ya a esta, la primera en su catálogo, con una gran madurez, una obra llena de muchos matices, la primera parte casi letárgica, de manera hipnótica. Hoy parece que estamos oyendo sonidos de la naturaleza, es música programática de esta, que se refiere, que tiene imágenes muy claras respecto de su sonoridad y de las texturas que a través de ellas se están manifestando. Y después vienen otras partes, un poco socarronas, una marcha fúnebre, que es probablemente la parte más famosa de esta sinfonía, que de fúnebre tiende, para ser fúnebre es bastante desparpajada también en algunas partes. Y bueno, ese final en donde hace un recuento de todos los demás movimientos y que de pronto toma por sorpresa al público después de haber terminado con los pianísimos y del tercer movimiento. Una obra muy interesante también, que decía, en contraste con la anterior, nos crean un programa muy... Sí, van a ser dos momentos muy diferentes en el concierto y en la historia musical. Así es. Y poner a prueba esa Ozu, que se presente en León por primera vez con este director. Así es, y que pues estamos muy contentos por este regreso de la orquesta, con un gran programa, con además el marco del Cervantino, que siempre es un marco que crea una gran relevancia cualquiera. Función única, entonces, pues aquí está el único. Único concierto. Y es este viernes a las ocho de la noche, los boletos están como siempre a la venta en las taquillas del Teatro del Bicentenario, del Fórum Cultural Guanajuato y en Ticketmaster. ¿Y cómo va la venta de boletos? Porque vi que en Guanajuato hay muchos eventos que ya están agotados. Acá, ¿cómo nos está yendo? Va también muy bien, yo quiero animar al público para que se acerque también ya a comprar sus localidades. ¿Los que quedan? Los espectáculos que estamos presentando son realmente interesantísimos. Yo diría, son imperdibles todos y cada uno de ellos. Y en general en León, bueno, este programa creo que es el que más me ha gustado del Cervantino. Sí, es un programa muy rico que ofrece también muchas posibilidades, muchas vertientes también de disfrute, de análisis, de aproximación al arte. ¿Cuántos eventos van a ser en total? En el teatro presentamos cuatro programas diferentes. Abrimos con este de los sub, después tenemos el martes próximo, si me permiten, de una vez lunes y martes de la siguiente semana, tenemos a la compañía Nonova de Francia presentando un espectáculo que es nada más para 100 personas. Ok. De acuerdo con el formato de esta obra, que se llama El atardecer de un fauno, versión 1, en francés La Prémerie d'enfant. ¿Es como para toda la familia? Es como, es para toda la familia, es un espectáculo que puede tener muchas lecturas también. La génesis del mismo tiene que ver con ecología, con tecnología y arte. Y lo cual es además muy ad hoc al espíritu de este festival, el arte de la cultura y la cultura del arte. Y pues verá el público, así es, verá el público. Estos 100 que presentaremos, que podrán disfrutar cada una de las seis funciones que presentaremos, a las cinco, a las seis y media y a las ocho de la noche, solo dura 25 minutos la función. Pero es realmente un poema el estar viendo este despliegue hecho por un redondel de ventiladores, un sistema muy sencillo de ventiladores que crea una centrífuga y un único personaje va creando pequeños seres. Como con bolsas, ¿no? Que de pronto van flotando y empiezan a lanzar y hay toda una... Una magia visual. Un concepto, una dramaturgia. Pero además con simpleza, pues. La simplicidad es una de las partes más importantes. Y la tecnología y estas cosas. Así es. ¿Vas en el Teatro Estudio? En el Teatro Estudio del Teatro Bicentenario. Entonces, martes y miércoles. Martes y miércoles funciones a las cinco, seis y media y ocho de la noche. Y solo 100 personas. Entonces, también es uno de los que están teniendo más demanda y más interés del público. Y que me parece yo que lo vi ya en algún momento. Lo recuerdo realmente como una de esas experiencias. Lo vi justamente en un festival de circo en París. Con todas estas condiciones es algo muy cercano a lo que es el circo contemporáneo. No obstante que tiene todos estos componentes de tecnología, de materiales reciclables. De hecho, el mensaje, uno de los mensajes que se pueden apreciar en este es el daño y el tiempo que tardan estos materiales plásticos en desecharse. En desgrada. De la faz de la tierra. Y cierras con... Ya va a venir. Para hablar de lo demás. De las otras cosas. Este es un adelanto de estas primeras dos presentaciones. A ver, como que todavía, y no sé si sea muy exigente, pero que falta una dinámica de festival en el Cervantino del León, ¿no? O sea, más presencia, que la gente... Digo, es festival todos los días, lunes, martes, jueves, viernes, ¿no? Y en Guanajuato está subsidiado. ¿Por qué no subsidiarlo en León? Digo, ¿llegaremos algún día a eso? Yo pienso que esto está ocurriendo ya paulatinamente. De hecho, diría que el propio Teatro del Bicentenario es un festival anual. Desde luego, en esta época en la que nos hermanamos... La crítica no es para ti, sino un poco para el Festival Cervantino, no apostarle más a León. Entiendo bien. Pero sí hay más actividades de plaza, por ejemplo. Así es. O sea, y no solo en la plaza principal, sino en el barrio de... A ver, no quieren andarse peleando con el FIAC y con el... Que sumen fuerzas y que haya una buena... Una quincena así que sacuda a la ciudad, ¿no? Digo, es una idea, pues. Yo creo que poco a poco irá también el público haciéndose más partícipe de esto y demandando justamente esto que tú. Porque es que es muy rico sentir... La idea del festival es romper la cotidianidad, ¿no? Así es. Eso es lo que hace un festival. Espera toda la semana para ir el viernes al teatro. Lunes en la mañana. Bueno, ya está cooperando con Marta. Sí, muy bien. Gracias, Alonso. Bueno, los boletos. Para el concierto de la Sinfónica del Sur, para Mahler, Sinfonía Titán y Mendelssohn. Dos pasas dobles. Para que los pidan en la red. Pero ahora sí apuren, si pidan. Sí, corran. Sí. Bueno. Y bueno, ya saben. Y los que no, pues compren su boleto, porque si vale la pena, sobre todo... ¿Los precios? Desde 60 pesos y hasta 300, en realidad son precios muy accesibles. Sí. Y sobre todo, pues pensando en que no hay pierde, donde se ubique usted para ver, para oír y ver este concierto en el Teatro Bicentenario va a tener un... La sonoridad del Bicentenario debe hacer lucir más a los sub, más a Mahler y viceversa. Todo contribuir es ese triple instrumento, ¿no? Así es. Muy bien. Gracias, Alonso. Gracias, Arnaldo. Gracias. Gracias. Yo voy a seguir con los regidores del municipio de León, regidores del Partido Nacional, platicaremos en unos momentos.